Se va a empezar a adelantar en el municipio de La Paz la construcción y optimización del acueducto, la primera fase a cargo del Grupo Energía Bogotá. Es una inversión de 8.500 millones de pesos que va a mejorar la calidad de vida del suministro de agua a cerca de 22.000 personas, pero que no solamente está pensado para el próximo año, sino con una proyección de que en unos 10, 15, 20 años, cuando ya el municipio tenga 37.000, 38.000 habitantes, igual pueda atender esa cobertura y esa demanda y que sea agua potable. Esto, lógicamente, fue a través del mecanismo de obras por impuestos en las que el Grupo Energía Bogotá destina como contribuyente unos recursos y en lugar de pagarlos a la nación, los invierte en este tipo de obras de alto impacto social. Dentro del trámite de ley, hay un primer paso y es que los entes territoriales, en este caso la alcaldesa Andrea Ovalle, la alcaldesa del municipio de La Paz, estructura los proyectos que consideran que son prioritarios urgentes. Nadie más que en el territorio puede conocer las necesidades prioritarias de su comunidad. Lo inscriben en un banco de proyectos. Nosotros estuvimos analizando en el Grupo Energía Bogotá qué proyectos consideramos de alto beneficio, de alto impacto para el bienestar de la gente. Y por tener ya el Grupo Energía Bogotá en la presencia con estos proyectos, con la Loma y ahora con La Paz, consideramos que era oportuno para la comunidad y muy importante para el bienestar de una región donde nosotros hacemos presencia como Grupo Energía Bogotá, apostar e invertir en este tipo de proyectos que sin duda es de alto impacto positivo para estos habitantes, por ahora 22.000 habitantes de La Paz.